Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Los saluda José Miguel Arboludo, estoy aquí en el norte del Perú. Ya el sol se está ocultando y quería hacer este video para preguntarnos una serie de cosas sobre cómo estamos afrontando los momentos de crisis económica. No estoy diciendo con esto que haya crisis ahorita. ¿Cómo es que afrontamos los momentos en los que nos sentimos mal porque creemos que estamos quebrando, que estamos complicados, que el dinero está faltando, que no sabemos qué va a pasar? ¿Alguna vez te has sentido muy preocupado porque crees que el dinero se acabó y no sabes cómo hacer para generar más? Este video va con todo mi corazón para ti, así que quédate conmigo. Hola, ¿qué tal mis queridos loquillos y loquillas de Revolución NLN? Los saluda José Miguel Arboludo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre qué hacer cuando estás en esos momentos críticos de quiebra, de que no sabes qué va a pasar. Pero antes, si es la primera vez que estás en este canal, te invito a que te suscribas, dándole clic al botón que está aquí abajo y que actives la campanita con todas las notificaciones para que siempre estés al tanto cada vez que saquemos un video nuevo. Te cuento también que tengo una masterclass gratuita para ti sobre prospección. También vas a encontrarla aquí abajo. Y si el tema de hoy te interesa, regálame un like porque entramos en él ahora mismo. Bueno, primero que nada, te he dado cuenta que no estoy en mi casa, estoy aquí en el norte del Perú, en Vichayito, una playa maravillosa al norte de mi país, donde el sol ya aquí se está poniendo. He venido a pasar unos días bastante lindos de desconexión, de tranquilidad. Creo que vamos a sentarnos, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre esta situación de sentir que estás quebrado, que no sabes cómo resolver un momento como ese, ¿no? Voy a serles bien sincero. He pasado por momentos también en los que he sentido que no sé cómo resolver una situación de falta de dinero. O sea, que tienes los bancos que te llaman, sabes que no te está alcanzando para pagar lo que tienes que pagar. ¿Qué haces en ese momento? Bueno, en mi caso he pasado por momentos de tener crecimientos importantes en mi negocio, he pasado por momentos de bajas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero que me entiendas es que si bien, claro, no somos exactamente la misma persona tú y yo, pues los sentimientos o sensaciones de miedo, pues han estado ahí también. Y te quiero compartir que hace unos días supe de algo que me dio muchísima pena. La chica que trabaja en mi casa me contó que su hermano había fallecido. Bueno, obviamente no fue el día que tenía que ir, pero cuando ya finalmente se acercó, cuando ya llegó, obviamente le di el pesa, me le pregunté que qué había pasado. Y resulta que a su hermano, la expareja, le había hecho un juicio por alimentos. Entonces, ya le había llegado la orden de que tenía que pagar una cantidad determinada, ¿no? Y si no, pues había posibilidad de cárcel. Y el chico estaba muy angustiado, bastante desesperado. Y esa madrugada le dio un paro cardíaco. Cuando me contó esto, la chica, pues la verdad que me dio muchísima pena imaginar una persona joven que por el estrés o la ansiedad, más alguna situación física, fallece de esa manera. Eso me hizo pensar mucho en cómo manejamos o gestionamos las emociones cuando se trata de dinero. O puedes pensar, pero qué fácil, ¿no? A lo mejor él lo dice desde un punto de vista muy relajado porque no está en ese momento en que le falta. Sí, sí, sí he estado. Créeme, he tenido momentos en los que no tenía ni 10 soles en mi cuenta de banco y mi cena era pan con palta y huevo revuelto, ahora arroz con lentejo. O sea, sí, sí, me ha pasado. Y tener que pagar tarjetas y todo eso. Pero todo ese proceso me llevó a sacar varias conclusiones que son las que te quiero compartir. La primera de ellas es cómo es que te relacionas emocionalmente con el dinero. Y esto no es un cliché. O sea, lo que te digo es bien serio. Te voy a decir una cosa. Cuando tenía picos de crecimiento en mi negocio, estaba teniendo más ingresos todavía, la forma en que yo me manejaba con el dinero era con miedo. Porque tenía esta sensación de si esto se acaba y qué va a pasar cuando esto baje de nuevo y qué va a ocurrir después. Entonces, fíjate lo curioso que a pesar de tenerlo, estaba operando desde la ansiedad de no perderlo. Y al mismo tiempo, cuando había una bajada y no lo tenía, era ¿y ahora cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a salir? Cuando tú ya te manejas bajo ese patrón, ya no importa si tienes o no tienes. La cosa es que siempre te comportas con miedo. Y ese es el problema. Ese es un primer problema que decidí cambiar. Decidí ya no enfocarme más en ese temor. Empecé a comportarme más allá de lo que estuviera pasando afuera, ojo. Empecé a comportarme desde una energía de ¿qué pasaría si no tuviera un problema de este tipo? Si sustituyera la tranquilidad y la certeza de que no me va a faltar. ¿Cómo me comportaría? Energéticamente, ¿cómo sería? ¿Qué es lo que estoy buscando en el fondo? Me di cuenta de que lo que estaba buscando en el fondo, y eso es lo que estaba buscando tú también, es una forma de sentirte. Particularmente en mi caso, tres cosas. Buscaba tranquilidad, libertad y generosidad. Poder ser generoso con otras personas con el dinero, ¿no? Entonces dije, ¿cómo me comportaría yo si me sintiera tranquilo, libre y generoso? ¿Por qué necesito tener más para ser así? ¿Por qué no puedo comportarme con tranquilidad en el día, con libertad, con generosidad hacia la gente? Aún si lo que puedo dar a veces es mi tiempo. Y empecé a trabajar desde eso, ¿sabes? Empecé a trabajar desde eso, eligiendo un estado emocional que fuera completamente independiente de lo que estuviera pasando afuera. Y eso es lo que se llama vivir desde el fin. Partir de que la emoción está dando por sentado que eso ya es una realidad. Esa fue una primera decisión muy importante para mí. Entonces no importaba si tenía o no tenía, empezaba a agradecer lo que ya ocurría. Primero me comportaba como si realmente no hubiera un problema. No quiero decir eso que no trataba de resolverlo. Quiero decir que emocionalmente no me saboteaba más. Y empezaba a pensar en todas las cosas que sí tenía. Decía, ok, oye, tengo mis cinco sentidos, tengo internet, tengo un celular en el que puedo hacer cosas, tengo mi familia, tengo mis amigos, puedo caminar, tengo duerme y dormir, tengo boca caliente, tengo ropa que ponerme. Y eso muchas veces no lo pensamos y nos quedamos solamente en todas aquellas cosas que no tenemos. Y eso nos empieza a drenar de energía y el problema es que siempre vas a sentir que algo más te falta. ¿Qué opinas? Si te gusta lo que estoy diciendo hasta ahorita y no te has suscrito, suscríbete al canal. Pero el punto es ese, ¿no? Que siempre vas a sentir que algo te está faltando. Si es que tienes 100 dólares en tu cuenta, vas a decir que por qué no son 200. Si son 200, que por qué no son 1.000. Si son 1.000, que por qué no son 10.000. Que te sentirías tranquilo o tranquila ahí, ¿no es cierto? Y eso no va a cambiar, no lo vas a resolver solo teniendo más. Tiene que haber un punto en el cual tú manejas un estado en el que te sientas realmente agradecido, agradecida de lo que ya está ocurriendo. Si no, es una ruleta de la que nunca vas a terminar de salir. Este es un primer punto y un primer aprendizaje que te quiero dar. Segundo, vamos ahora a algo ya más terrenal, si se quiere decir así. Oye, José Miguel, ¿pero qué pasa si yo efectivamente tengo deudas con los bancos y tengo que pagar y no tengo? Vas a tener que tomar la decisión, y esto es muy personal, porque es lo que yo hice en su momento, en momentos complicados, para poder organizarme. No puedes dar todo lo que tengas a tal punto de que no tengas para comer. Tienes que pagarte a ti primero. Y a partir de eso, puedes hablar con las entidades que tengas que hablar para decir, mire, en este momento no puedo, ¿cómo podemos renegociar esto? Pero mucha gente se hace la idea de que apenas llega esta obligación de pago, no hay otra más que pagar sí o sí en tal fecha. Y si lo puedes hacer en buena hora, pero si no puedes, tienes que haber alternativas. Lo que no puedes poner en hack es tu salud mental, ni lo que te llevas a la boca. También es un acto de autoestima, de elegir pagarte a ti primero, en el sentido de decir, voy a separar un 10% de todo lo que gane como ahorro. No puedo estar en cero, tengo que separar un poco de dinero para mí, siempre. Y si eso no me permite pagar todo lo que tengo que pagar, pues tendré que empezar a negociar. Uno se hace esta idea de, no, es que los bancos van a demandarme, van a quitarme. Mira, cuando los bancos negocian contigo por deuda, valórame el hecho de que tú estés presente, de que estés en contacto. Créeme, el banco no quiere perder un cliente. Entonces, estos dos puntos, energéticamente comportarte como si eso ya estuviera resuelto. Y, segundo, elegirte a ti primero y pagarte a ti primero. Para mí, como aprendizajes de vida, fueron radicalmente transformadores. No tienes idea en todo sentido, porque ya no dependía de lo que había o no había en mi bolsillo para elegir sentirme de cierta manera. Mágicamente, las posibilidades de generar dinero se multiplicaban tremendamente. Entonces, ahí podríamos hablar de una tercera parte, que es, ¿cuál es tu mayor fortaleza? ¿En qué eres bueno? ¿Qué podrías darle al mundo de tal manera que pudiera ser recompensado monetariamente por eso? Hoy en día sabemos que el internet ha democratizado las posibilidades de ganar dinero. Y te encuentras con gente que vive de su canal de YouTube, niños que tienen canales sobre juguetes, adolescentes con canales de videojuegos, personas con canales de cocina, de historia. Hay de todo. Realmente tú puedes vivir de lo que te apasiona, de lo que amas, si creas contenido bueno sobre eso. Entonces, lo que tienes que hacer es empezar a encender la cámara y empezar a hablar de aquello que te apasiona. Sin miedo, ¿no? Entonces, te invito a eso, a que... Es más, me encantaría que aquí abajo me puedas escribir cuál es tu mayor fortaleza. ¿Cuál es el tema del que más te apasiona hablar? Cuéntame, dime, aquí abajo. Mira, el tema del que más me apasiona hablar es este. ¿Y qué pasa si empiezas a crear por ahí un live? Hablando de eso en Instagram, o un pequeño videíto en YouTube, o una pequeña historia. ¿Qué pasaría? ¿Por qué no te das esa posibilidad a ver qué pasa? Cuéntame, me encantaría saber de ti. Entonces recuerda, energéticamente vive desde el fin. Ya compórtate como que eso fue resuelto. Que hackees tu sistema nervioso no te va a servir. Segundo, hágate tú primero. Negocia con quien tengas que negociar, pero primero el acto de autoestima máximo. Yo soy primero, yo tengo que estar tranquilo. Y lo demás, negociaré que para eso tengo boca. Podré enrolar y conversar asumiendo mis responsabilidades, pero de manera, valga la redundancia, responsable para mí también. Y tercero, cuál es tu fortaleza, cuál es tu superpoder. Independientemente de otras fuentes de ingresos que tal vez ya tengas, pero qué es esa otra cosa más que podrías hacer para aportarle un valor al mundo. Y cuéntamelo aquí abajo. Si este video te ha gustado, te pido como siempre que me regales un like, que lo comentes y que lo compartas con toda la gente a la que le pueda servir. Y que si no te has suscrito al canal, por favor lo hagas aquí abajo. Y que te acuerdes de que tengo la masterclass gratuita sobre prospección para ti también aquí abajo. Y como siempre, te dejo con más material para que sigas creciendo en tu vida y en tu negocio. Hasta la próxima.